Corte informativo Notimex El Papa Francisco respondió al precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, al advertir que levantar muros no es cristiano, porque está en contradicción con las enseñanzas de Jesús. El presidente estadounidense Barack Obama anunció que viajará a Cuba en marzo próximo para promover un mayor acercamiento entre ambos países, a poco más de un año del histórico acuerdo que permitió restablecer relaciones bilaterales entre ambas naciones. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que durante la visita a México del Papa Francisco, este estuvo donde quiso, dijo lo que quiso y nadie evitó su visita a ningún lugar, ni el encuentro con nadie, ni que escuchara las voces de México. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sostuvo que la reacción de los mercados a las medidas anunciadas en materia de gasto público y tasas de interés demuestra que van en la dirección correcta. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que los planteles de educación superior vinculados al Partido Movimiento de Regeneración Nacional no cuentan a la fecha con reconocimiento de validez oficial de estudios. Próximo a cumplir nueve décadas, el doctor Miguel León Portilla, filósofo, historiador y principal autoridad mundial sobre el pensamiento y literatura náhuatl, se dijo contento por tener una juventud acumulada de 90 años, situación a la que le ve lo bueno y lo malo. Los dos pilotos titulares de la escudería Red Bull, el australiano Daniel Richardo y el ruso Daniel Viat, coincidieron en que México tiene el mejor ambiente de todo el circuito de Fórmula 1. Notimex, comunicación global.